Periodista y actriz colombiana es grabada cuando agrede a una transeúnte. Hace algún tiempo, el actor peruano Andrés Vice era noticia en redes por la agresión que sufriera por parte de una vecina de Miraflores cuando éste paseaba a su perrito. Ahora una historia similar ocurrida en Colombia se difundió en redes sociales. En un video grabado con el celular de una transeúnte, se observa a la periodista y actriz colombiana Laura Lara lanzar improperios y dar un zarpazo al celular de la transeúnte que la grababa. El motivo, dicha transeúnte de nombre Mariana, salió a la calle a adiestrar a un perrito conducido con su correa. Y al acercarse el perrito de la periodista de manera curiosa, Mariana le pidió que le colocara el collar a su perrito. Según Laura, el pedido habría sido de tal forma que la enojó, sobre todo cuando la empezaron a grabar. La periodista Laura Lara grabó horas más tarde un video disculpándose con la transeúnte agredida y con el público por la manera en que reaccionó. Te compartimos los videos respectivos. Que esté bien, hasta luego. Vea, para que el video quede con pistola también. Listo. Y le comentamos a la policía. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Mariana Grisales. ¿Dónde vive? Esto me pasó hoy. Estaba en vía pública dando una clase. Le dije a la señora que por favor le pusiera collar a su perro. Estaba trabajando con un perro. El perro de la señora iba suelto. La señora, al parecer, no me escuchó y después él devolvió. Comenzó a insultarme. Me pegó. Pero de verdad, le soy honesta, yo creo que hay que tener más tolerancia. Y hay que cumplir la norma. Los perros no pueden estar sueltos en vía pública. Entonces, pues en estos momentos, digamos que estoy dando la cara y contando mi versión del asunto. Yo, la verdad, en el momento en el que escuché que ella me dijo que le pusiera el collar, lo sentí muy racional. Me pareció muy lógico lo que me estuviera diciendo y en el tono que lo está diciendo. Evidentemente, ella saca un arma, que hoy en día son los celulares, me lo ponía menos de un metro de distancia. Y a mí eso me da mucha rabia. Ahora, sí, no fue la manera, no fue la manera y mucho más viendo después las consecuencias. Pero también es muy interesante. Hago una culpa, es súper importante esa parte. Me disculpo con todas las personas, con todos los sueños de mascotas, con la señorita Monita, bueno, con todas las personas que hay compartidos en redes sociales. La señorita dice que yo soy agresiva con ella, que yo le pego. Yo le rapo el celular porque me siento totalmente invadida y agredida en mi afán de que ella me está grabando. Mi reacción es rapar el celular. En el video se ve una parte de la situación y evidentemente no toda. Reaccioné, reaccioné y seguramente reaccioné muy mal. Lo siento con todas y con todos. Muchas gracias por ver este libro. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Síguenos para más contenido.